Bienvenido a todos y a todos al canal y aquí estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legends Bienvenido a todos, bienvenido a todos y bueno pues en este video vamos a ver el top 20 de los personajes más utilizados a partir de RAM 50 Ya sabéis los personajes que más usan los pros, por así decirlo Y bueno también como cosas nuevas, como novedad también han puesto nuevas misiones que sale Vegetta Blue Que son 300 cristales, muy bien por parte de Bandai nos está dando bastantes cristales así que nos estamos recuperando bastante de este app Bueno no he visto todavía los personajes, no he visto la lista, a ver como está el top Pero bueno podemos ver que el primero, el más utilizado ha sido el Gohan No me extraña porque en Saga From The Movie, o sea para Saga From The Movie o para un equipo de Blizzaya Es un personaje bastante bastante fuerte Yo creo que este señor junto con el Voyager Full Power y por ejemplo junto con Gogeta Transformable Que los otros sean de Saga From The Movie Va a tener un equipo muy muy fuerte y muy competitivo en el PvP De hecho yo me he encontrado muchísimo a este Gohan en el PvP Luego está el Goku de Namek que sigue siendo un personaje bastante bastante fuerte Que también entra en muchos equipos, también lo he encontrado muchas veces Super Vegito también ha subido al tercero porque se sigue utilizando un montón en un equipo de Fusion Warrior muy bueno Y ahora se va a utilizar más Super Vegito para hacerle counter al Goku Super Saiyan Track que también se ha utilizado mucho Y este Gohan que también es limitado puede estar el quinto Ya podemos ver que básicamente el 2, el 3, el 4 y el 5 de personajes más utilizados Pues son personajes limitados ¿no? Que son pues Hybrid Saiyan, Son Family y el de Fusion Warrior que es super bellito Ya os digo todos se utilizan muchísimo Y bueno obviamente el Gohan es el que más se ha utilizado Tenemos a Voyager Full Power Que bueno junto con el Gohan como ya os he dicho pues es muy muy bueno Vegetita, el Vegetita que se transforma Tiene muchísimo muchísimo Strike y su Special Move también hace muchísimo daño Y es muy buena alternativa también para un equipo de Fusion Warrior El Voyager Full Power por cierto que no lo he dicho El counter que tiene es muy bueno Es decir, aunque os tiren un, por ejemplo os pueden tirar un Ultimate Vosotros cambiáis a Voyager Full Power y evitáis que, evitáis comeros ese Ultimate o ese Special Move o ese Strike o ese Blast Así que es muy útil Y un equipo muy fuerte que yo me he encontrado es Voyager, Vegetta y el Gohan Ese sería un equipo muy fuerte y si no tenéis al Vegetta pues podéis meter a Gogeta que yo un equipo muy fuerte que llevaba era Voyager, Gogeta y yo al Broly Fury Pero llevaba el Broly Fury porque no tenía el Gohan Pero si hubiera tenido el Gohan hubiera llevado esos 3 Y ya os digo, con este equipo que llevaba yo el Voyager, el Gogeta y el Broly Fury Ganaba prácticamente todas las partidas Así que un equipo a recomendar Heat, el Tito Heat es muy fuerte en ataque Tiene muy poca defensa Como le enganchan un golpe O sea, como le enganchan un combo Le va a hacer bastante daño Pero eso sí, como engancha a vosotros os va a quitar muchísima vida Y bueno, el Tito Heat pues tiene que ir acompañado de un Bueno, si lo tenéis a 3 estrellas Acompañado de un personaje azul Y también acompañado de un personaje amarillo Así que este señor pues puede ir con mucha variedad de personajes ¿No? Podéis hacer, tenéis que hacer un equipo en torno a Heat Así que también me lo he encontrado muchas veces Y es un personaje bastante, bastante bueno Luego tenemos de Fusion Bueno, sí, Fusion Android 13 El Super Android 13 Que bueno, en un equipo de Android Pues esencial, principal Hay que llevarlo sí o sí Que bueno, tiene muchísimos strikes Y es de melee Si os tiran un strike Y cambiar al Super Android 13 Hace counter Eso es muy bueno Luego también En el equipo de Android Que como podemos ver Está en esta lista Más o menos en la mitad de la lista El Super N17 está el 14 Que hace lo mismo que el Super Android 13 Cuando cambia de personaje Simplemente que el Super Android 17 Asorbe el Blast O ojo que también absorbe Los especial moves Que sean tipo Kame Kame A Tipo Big Bang de Super Bellito Pues lo absorbe y se cura vida este señor Así que ese counter también es muy bueno Y luego tenemos a Perfect Cell Que bueno, pues Un personaje que salió hace ya mucho tiempo Pero que se sigue utilizando un montón Tanto en un equipo de regeneraciones Como en un equipo de androides Un personaje bastante, bastante clave Y bastante decisivo Su ultimate Y es bastante, bastante fuerte Y también evita Racing Rush Etcétera, etcétera Entonces Junto con el Super Android 13 Super N17 Y Perfect Cell Hacen un equipo Bastante fuerte No un equipo indestructible Pero sí que es un equipo bastante fuerte De hecho Si por ejemplo Estais jugando con Perfect Cell Y os tiran un Strike Cambia ya el Super Android 13 Y le hacéis counter Que os tiran un Blast Pues cambiáis el Super N17 Y le hacéis counter Que os tiran un Special Move Que es una Kame Kame A Por ejemplo Pues cambiáis el Super N17 Y es bastante, bastante Bueno el equipo Luego tenemos también este Goku Que se utiliza mucho en Sound Family Lo que pasa es que ahora Como ha salido el Goku Super Saiyan 3 Pues este señor Ha bajado Y supongo que seguirá bajando Porque se seguirá usando más El Goku Super Saiyan 3 Luego tenemos al Vegito Farmeable Que se sigue utilizando En un equipo de fusiones Fijaros que se le hace bastante tiempo Para farmear los Free To Play Pero se sigue utilizando Aunque yo en Fusion Warrior Ya utilizo a Goten Super Saiyan 3 Que me rinde bastante más que Vegito Así que ya no lo uso Pero bueno Sigue siendo buen personaje Ah pues no No está aquí No está aquí Por ejemplo aquí en la lista Curioso No está Goten Super Saiyan 3 Pero yo en un equipo de fusiones En mi experiencia Que he jugado mucho con ese equipo Prefiero llevar a Goten Super Saiyan 3 Por la carta verde que tiene Por el ultimate que tiene Por el special move que tiene Porque es muy tanque Lo prefiero llevar antes que Vegito De hecho te rinden mejor en el meta El Goten que el Vegito Pero bueno Ya para gustos los colores Luego tenemos a Goten Que ha caído bastante Creo que de los De los Ibris Saiyan Pues es que se ha quedado más flojo Va a ser limitado Está más flojo Está roto Pero está flojo Pues la gente prefiere llevar Otros personajes antes que Goten Pero bueno Si lo tenéis Pues sí que lo podéis meter También en varios equipos Freezer Full Power Se utiliza mucho en Lineage of Evil Pero aparte De usarlo mucho en Lineage of Evil Pues se utiliza también con Heat Porque con Heat Como es amarillo Pasen los dos buena pareja Por eso creo que está aquí El número 16 Y Golden Freezer Pues no está Tampoco el cooler forma final Esos dos ya no están Porque el equipo de Lineage of Evil Se usa menos Se sigue usando Pero menos Y yo creo que bueno Que cuando salga el Freezer Y el cooler transformable Que se tienen que venir Pues ya mismo Pues yo creo que ya En este top 20 Pues ya sí que veremos Al Freezer Full Power Más arriba Veremos a Golden Freezer Más arriba Incluso el cooler forma final Lo veremos también Seguramente en esta lista Cosas curiosas Que el Kid Buu Este es el número 17 Me parece curioso Que esté tan bajo Debería de estar más arriba Porque creo que a mucha gente La sigue el Kid Buu Y es un personaje muy bueno En un equipo de regeneraciones Funcionan bastante bien Fijaros El Goan El Ultimate Goan También está el 18 Los dos están bastante bajos Deberían de estar más arriba Simplemente que Regeneraciones Como ya lo he dicho yo Cuando lanzaron el Kid Buu Creo que igualmente Regeneraciones Necesita un par de personajes nuevos También poderosos Porque se queda un poco atrás Pero bueno Un equipo de regeneraciones Perfectamente sería Kid Buu Perfect Cell Y Goan Ultimate Está aquí en el 2.20 El equipo también Lo que pasa es que Creo que debería estar Un poco más arriba Pero es que A día de hoy El mejor equipo competitivo Del PvP Yo lo veo que es El de Saga Front of the Movie Con el One O un equipo De Sound Family Y Brisaia O ya un equipo De fusiones Como hemos llevado siempre Yo creo que Esos son los equipos Más fuertes que hay Luego ya de Android Y regeneraciones Es mi opinión Y Link of the Evil Ya un poquito más Por debajo Porque no han sacado Todavía los personajes Nuevos de Link of the Evil Y bueno Como cosa curiosa En el 19 y el 20 Pues ha subido El equipo de God Kid Interesante Que no esté Vegeta Porque yo creo que Vegeta puede ser Un buen counter O sea Vegeta Blue Puede ser un buen counter Para el Goku Especialmente Me sorprende Que no metan a Vegeta Pero si los Blue Pues han subido Porque Tanto el Kaioken Por 10 Como este Goku Y el Vegeta Los tres Hacen muy buen equipo Competitivo Bueno No un equipo Que sea el mejor Del mundo Pero si que un equipo Muy fuerte Que le puede ganar A cualquiera Creo que ha subido El Goku Y este Goku Blue Kaioken Por 10 Porque su banner Volvió a salir Y como volvió a salir El banner Pues supongo que Mucha gente Lo habrá conseguido A lo mejor En las Daily Y por eso ha subido Más Tener en cuenta Que a veces Algún personaje Por ejemplo Bueno El Kid Un poco raro Pero a veces Sale algún personaje Nuevo Y no está el primero Pero básicamente Es porque no le ha salido Todo el mundo Por ejemplo El Goku está al cuarto Pero supongo que Hay mucha gente Que habrá tirado No lo habrá No lo habrán conseguido Y si lo hubieran conseguido Si que lo hubieran utilizado Y a lo mejor Si que estaría el primero O a lo mejor El Kid Buu me extraña Me extraña mucho Porque el Kid Buu Si lo ha sacado mucha gente Y está solo el 17 O sea que no se ha utilizado tanto Pero bueno De String Tenemos a Zanja Tenemos a Whis Que es como si fuera un Sparky Nile Clave en un equipo de regeneraciones Se usa mucho Yo lo uso Es muy bueno Y bueno Luego tenemos el Broly Legendario Que bueno No es malo Se puede utilizar Como si fuera un Sparky Está muy roto Es muy bueno Pero antes de llevarlo Es preferible Llevar a otros personajes Pero bueno Se puede utilizar En el PvP El Pumalo El Bowya El Bowya Es muy bueno Por la Z-Hability Que tiene Y bueno También el Android 13 Las fuerzas de Ginyu El Bills El Zamasu El Yanemba Y bueno Ya todos estos Pues son para Ya digo Para darnos Z-Hability Etcétera Etcétera Y bueno Pues supongo que Ya digo Con el Kula Y el Freezer Transformable Pues el Nile Pues subirá Y bueno Es curioso Como siempre Desde que salió Super Bellito Se ha mantenido En el top De personajes Más utilizados A partir de Ram 50 También se ha mantenido La Tía Liz Como el mejor personaje De la Tía Z Gogeta También Desde que salió Se ha ido manteniendo En el Ram 50 Así que estos dos señores Pues son los que más Se han mantenido La verdad Perfect Z También es uno Yo creo que De los veteranos Pero si Pues llámalo De alguna manera Yo diría Que son los veteranos Perfect Z Goeta Super Bellito El GUN Super Saiyan 2 Yo creo que ellos Son los más veteranos Que hay Los que desde que salieron Se han mantenido Los personajes más usados En el top 20 Los mejores que podéis tener Y Goku Blue También ha ido así Manteniéndose en el top 20 Junto con el Vegeta Y hace ya que no sale Pero bueno El Goku también Este Bellito También es veterano Siempre se ha usado En el top 20 Pero básicamente Porque no sacan No sacan más personajes De Fusion Warrior Deberían de sacar Personajes de Fusion Warrior Que su Z-Ability Le dé a Fusion Warrior Que sean de color rojo Entonces así ya El Bellito este Pues bajaría ¿No? Por ejemplo ¿Por qué no está El Gogeta Ángel? Y Por ejemplo ¿Por qué no está El Gogeta Ángel? Que es de color rojo Pues bueno Porque este Bellito Es mejor Y la gente Lo ha formado Y lo tiene A 7 estrellas Por eso usa Al Bellito Pero bueno Pues está el top 20 Veremos a ver Que es lo que pasa Cuando salga El culo Y el Y el Y el Freezer Y aparte En el Black Friday Pues si se viene Black Rose Pues supongo que Goku Blue Vegeta Blue Y este Goku Blue Kyokan por 10 Pues subirán Porque son de Godkit Así que supongo Que subirán también Así que bueno Pues espero que os haya gustado El vídeo Si es así Pues bueno Puedes darle un like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y activar la campanita Para estar atentos A todo lo que tiene En el canal Y nos vemos en el próximo vídeo De Dragon Ball Legends Hasta luego